Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de la séptima edición de Expo PYME y al 17 Congreso RedepYME. Hoy tenemos un programa también intenso, como ayer. La primera parte de la jornada la dedicaremos al turismo, después hablaremos de comercio electrónico y tendremos una serie de sesiones especiales sobre temas de formación, sobre temas de responsabilidad social corporativa y sobre la rueda de la energía y sobre la actitud positiva para enfrentar los problemas. Vamos a empezar esta primera sesión de turismo. Para ello vamos a contar con Isaac Vidal Sánchez. Isaac Vidal es un profesional del marketing y del turismo. Se ha formado en marketing por el ESIC y ha tenido cargos y responsabilidades tanto en empresas privadas como públicas. Ha sido responsable de marketing en empresas de gran consumo como Cárnica Serrano y para destinos turísticos en el ámbito autonómico en la Agencia Valenciana de Turismo, en el Patronato Provincial de la Costa Blanca y ahora es el responsable de Visite Elche, el organismo autónomo local que está dedicando todos sus esfuerzos a plantear Elche como una alternativa turística y sacar todo el valor que tiene Elche y que a veces y los propios conciudadanos conocen, pero que esta labor es fundamental hacerlo. Y para ello nos va a hablar del proyecto Visite Elche y de la transformación de la ciudad a través del turismo. Después nos presentará la intervención de Isabel Garaña de la oficina de la Organización Mundial del Turismo. Cuando quieras, Isaac. Gracias. Adelante. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización por darnos la oportunidad de contar el proyecto Visite Elche. He preparado una presentación muy rápida de 15 minutos en la que voy a intentar sobrevolar todo lo que estamos haciendo. He llamado la ponencia a la transformación por turismo porque creo que realmente esto va de transformación. Mi intervención se divide en tres partes. El punto de partida, es decir, de dónde partimos, cuál es la situación actual en Elche, cuál es el objetivo, las coordenadas hacia dónde vamos y después hablaré de cinco claves de competitividad para poder ser más relevantes en el mercado turístico como destino. Bien, en primer lugar, el punto de partida. Creo que Elche está claramente posicionado como un destino cultural y patrimonial. Eso no es malo, pero lo que sí que parece lógico es que hay una clarísima debilidad a la hora de asociarnos a otro tipo de conceptos. En concreto, al concepto playas, al concepto mediterráneo y, por qué no, al concepto también turismo rural, turismo de naturaleza. Elche es una de esas ciudades que tiene las tres Cs, costa, ciudad y campo, y eso yo creo que está muy mal trasladado al mercado. Y, por otro lado, Elche yo creo que estaba sentado en un planteamiento muy contemplativo. Es decir, tenemos un palmeral, tenemos una extraordinaria oferta monumental, etcétera, pero yo creo que faltan todavía propuestas experienciales. Es decir, que se puedan hacer más cosas en Elche para diferentes segmentos. Si de alguna forma describimos en dos rasgos qué pasa en la ciudad desde el punto de vista de destino, es que Elche está posicionado como un destino claramente de excursiones. Y, obviamente, tenemos que empezar a transformar eso y empezar a tratar de situarnos en un mercado que crece cada vez más, como es el mercado de escapadas. Y, por eso, tenemos que trabajar en un Elche de 24 horas, de 48 horas y de 72 horas. Es decir, para vender un fin de semana, un fin de semana largo, porque realmente Elche tiene capacidad para ser competitivo en ese mercado de escapadas. Y también es fundamental, digamos, el posicionarnos mejor, si cabe, en el mercado de congresos, convenciones e incentivos. ¿Y por qué no en el mercado de circuitos? Elche no está en el mercado de circuitos culturales. Para atacar, por ejemplo, al mercado japonés o al mercado ruso, es importante obtener una oferta claramente de sol y playa, por ejemplo, para el mercado ruso, obtener una propuesta de 15 o 10 días. Elche ahora mismo no la tiene, pero, en cambio, si nos asociamos con destinos como pueda ser Segovia, como pueda ser Valencia, como pueda ser Madrid, podemos establecer circuitos realmente competitivos. Pero para eso hace falta trabajar en red con otros destinos. Y otro elemento importante es que Elche es una ciudad claramente industrial y emprendedora, pero que realmente no tiene un discurso turístico. Es decir, la sociedad no está sensibilizada en las oportunidades que realmente Elche puede ofrecer en el plano turístico. Por eso es muy importante la sensibilización ciudadana y el potenciar el emprendimiento. Y voy a tratar de explicaros muy rápidamente cómo estamos trabajando estas líneas. Formación, sensibilización y emprendimiento yo creo que es lo que hacen que al final sea el destino más competitivo. Es decir, para que pasen aquí cosas, para poder ofrecer experiencias, para ampliar, digamos, nuestro catálogo al mercado. Hace falta que el empresariado apueste por el turismo. Hace falta que la sociedad helicitana y ese espíritu emprendedor centre su atención en que realmente Elche tiene muchas características para poder ser turístico. Pero para eso hace falta que aflore industria y para eso hace falta un plan. Bien, nosotros vamos a trabajar obviamente con una hoja de ruta. Esa hoja de ruta la hemos llamado el plan director de turismo de Elche. Tiene cuatro grandes áreas. La primera es un plan de marketing. Un plan de marketing que trate de corregir ese posicionamiento del que os hablaba y que centre mucho más su atención en esa versatilidad. En un Elche más versátil, más capaz de sorprender a más segmentos de mercado. Y que tiene como característica principal una apuesta clara por las nuevas tecnologías, por crear una marca digital robusta, potente, fuerte y relevante. Y que obviamente no es solo nuevas tecnologías, hay muchos más planteamientos, pero por destacar alguna, esa sería un poco la central. Nuestro catálogo de experiencias. Eso que hablaba de, bueno, pues poder hacer muchas más cosas en Elche para diferentes segmentos y con un producto que realmente sea capaz de competir en el mercado. Es decir, al final el marketing es una promesa que necesita una confirmación. Si vendemos versatilidad, realmente tenemos que ser capaces de ofrecer muchas cosas y para eso también tenemos un plan. Y ahora voy a contaros algunas líneas de actuación. Es importante también cambiar un poco las infraestructuras, hacer mucho hincapié en la señalización. Es algo difícil. Llevamos un año en este proyecto y transformar, mover, no es fácil, pero Elche es un territorio muy complejo. Como decía, tiene campo, tiene costa, tiene 324 kilómetros cuadrados de término y es difícil de comprender para el mercado. La señalización es clave. Y luego hay muchas infraestructuras que hay que replantear. Museos, recursos, espacios que deberían de plantear un modelo de negocio más orientado al mercado. Y estamos ahora sumidos en esa reflexión. No hablo de privatizar exclusivamente, ni mucho menos. Hablo de cambiar el modelo de negocio más orientado al mercado de diferentes conceptos. Y luego lo que hablaba de la cultura turística. Sensibilizar, formar y potenciar la cultura de emprendimiento. Y ahí destacó StarTour. StarTour Elche es uno de los proyectos yo creo más importantes en el emprendimiento turístico a nivel destino-ciudad que se ha hecho en España. Arrancamos este año con un proyecto yo creo que muy ilusionante. Hemos conseguido que 40 ideas estén asistidas desde el plano técnico, de marketing, con un comité muy interesante de personas que dominan diferentes disciplinas de un modelo turístico, como puedan ser turoperadores, empresas de ocio nocturno, hoteles, etc. Y estamos dando asistencia, estímulo económico, búsqueda de créditos, etc. para que aquí pasen cosas. No es un concurso de ideas StarTour. StarTour es un concurso o un incentivo para que las empresas, para que abran la persiana empresas turísticas y por tanto tengamos ese estímulo a que ese catálogo de experiencias se amplíe. El modelo de negocio. Bueno, el modelo de negocio, visité elche de alguna forma, básicamente dos rasgos cambian en relación a lo anterior. El primero es que desaparece la Concejalía de Turismo y la Alcaldía asume el papel de llevar la responsabilidad del turismo y eso yo creo que da la transversalidad que necesita el turismo. Turismo es limpieza, turismo es seguridad, turismo es infraestructuras, turismo es escena urbana, turismo es todo. Y si la alcaldesa en este caso, la líder en la organización lo asume como suyo, pues facilita las cosas, os lo puedo asegurar. Y después meter en la organización de lleno a los empresarios o intentar copilotar todas las actuaciones con los empresarios. Digamos en un modelo público-privado o que se aproxime lo máximo a un modelo público-privado. Bien, hablábamos de cinco claves de competitividad. La primera creo, pero no solamente para elche, sino para todos los destinos, es el dar un paso del marketing, digamos, a cañonazos. El marketing que utilizaba un mensaje exclusivo o dos mensajes exclusivos a segmentar en muchos mensajes dirigidos a muchos segmentos de mercado y a trabajar mucho el producto, es decir, nuestro catálogo otra vez de productos dirigidos a diferentes mercados. A las mariposas habla desde flores. Obviamente no es lo mismo lo que busca una familia, lo que busca un ejecutivo con poder adquisitivo muy alto, lo que pueda utilizar o desear o necesitar el turismo senior. En ese, digamos, planteamiento más de francotiradores, de marketing de francotiradores, estamos trabajando. Fijaros, elche aparentemente, pues es eso, ¿no? En el mercado nacional y en el internacional también. Es un destino muy atractivo, muy coqueto, con un extraordinario palmeral, con dos patrimonios de la UNESCO, con el Misteri, con el Domingo de Ramos. Pero fíjate, elche realmente tiene capacidades de trabajar y de evolucionar muchos productos turísticos asociados a actividades o a mercados, a segmentos como el birdwatching, como el ecoturismo, como el cicloturismo, las estéis deportivas, el turismo idiomático. Hemos diferenciado tres estadios. Un producto emergente, es decir, que está naciendo ahora, que tiene capacidad de crecimiento. Un producto que está ya más en desarrollo, es decir, que ya está más preparado para competir en primera línea en el mercado nacional. Y luego en lo que podemos decir que somos o que podemos ser muy relevantes o incluso líderes en un mercado nacional. Fijaros, toda esa matriz de productos luego se tiene que convertir realmente en ofertas concretas en las que detrás hayan empresas, puestos de trabajo. Eso genera bienestar, eso genera riqueza y de eso va un poco la charla de hoy. Fijaros, estamos trabajando diferentes ángulos de comunicación para persuadir con estos argumentos al mercado. Turismo de naturaleza, turismo activo, turismo cultural, un turismo vacacional, de sol y playa, fuertemente asociado a valores mediterráneos, etc. Turismo urbano, el turismo de city break, que os hablaba antes, el turismo de escapadas, que es el que más crece y en el que Elche no tiene una relevancia importante por el momento. El turismo de congresos convencidos e incentivos, este es clave. Y el turismo de fiestas es importante porque tenemos un patrimonio de la humanidad. Yo creo que hay un reto de diseñar un planteamiento más, digamos, de proporción en el tiempo y de aprovechar ese misterio tan atractivo, esa fiesta tan rica, en más momentos del año. Como públicos objetivos podemos atacar y de forma distinta a las familias, a las parejas, a los senios, al turismo de negocios, a los jóvenes, a los ecoturistas y también a los ciudadanos, porque estamos hablando de una ciudad muy grande que también tiene que conocer mejor las propuestas de Elche y su propio territorio. ¿Esto se me ha fastidiado? ¿O se me acabó la pila? ¿De tanto usarlo? Pues se me acabó la pila. ¿Me disculpáis? Bien. La segunda clave de competitividad sería salta de la presencia monoestéreo a la presencia surround. Es decir, yo creo que tenemos que conseguir en el plano del marketing un efecto envolvente. Ahora mismo tenemos, bueno, me voy a poner aquí, tenemos de alguna forma un cliente que es impactado por tablets, por iPhones, por la televisión, por el móvil, por la publicidad convencional, por los medios ordinarios. Tenemos que ser capaces de estar en todas estas ventanas. Lo primero, en el plano del marketing, es evidentemente tratar de crear ese contenido, esa propuesta de marca, ese Elche estar en todos esos espacios en los que se está provocando la conversación en el mercado, en los que los clientes están fijando. Un portal muy bien posicionado en Internet que pelee por conceptos cuando alguien meta en Google excursiones Costa Blanca, que salga primero Elche. Que cuando alguien meta en Google escapadas de fin de semana, que salga Elche en las primeras posiciones. Y cuando aparezca nuestra web, tener un contenido potente que sea capaz de persuadir y de convertir. Por supuesto, dirigirnos también a las tecnologías móviles y ser capaces de conversar en las redes sociales. Estamos haciendo, yo creo, que consiguiendo una marca con Visit Elche y con Elche Oasis Mediterráneo a nivel digital de primer nivel, con unos volúmenes tanto de conversación como de crecimiento de seguidores en redes sociales importante para el poco tiempo que llevamos. Nosotros partíamos de cero, eso también es verdad. No había una estrategia online, no existía. Cuando realmente el 80% de los clientes o se inspiran o planifican o reservan a través de Internet. Esto sigue sin funcionar. No pasa nada. Bueno. Le damos aquí. La tercera, el tercer factor de competitividad, yo creo que es clave, es pasar del monólogo a la conversación. Es decir, conversar con el cliente. La publicidad cada vez tiene más claro el mercado que miente. Los mensajes corporativos de soy el mejor, el típico vídeo que todos tenemos en la cabeza de ven a Elche, tal, tal, son muy caros en inversión y cada vez el cliente los valora menos. La gente se está moviendo por comentarios de otros usuarios, por opiniones de otros usuarios, por contenidos que generan otros usuarios. De forma que la humanización cada vez es lo que convence a los clientes a tomar su decisión. Un comentario en un blog, un vídeo que cuelga a una persona en su Facebook y me inspira para estar allí y para ir allí. Incentivar ese contenido. Tener a la organización capaz, orientada a crear contenido en las redes sociales, a comprometerse a contestar. Si alguien pone un tuit acerca de algo relacionado con la ciudad, contestar inmediatamente. Tener un compromiso con la audiencia, porque si te metes en redes sociales tienes que tener un compromiso con la audiencia y eso es importante. El cuarto factor de competitividad, yo creo que este es el más importante de todos, sin lugar a dudas, es pasar de centrarte en la calidad de la experiencia a todavía centrarte más aún en la calidad de la experiencia y más ahora en este entorno en lo que puede pasar lo siguiente. Me venden esto en un catálogo, me siento cuando llego al baño de lo que he comprado en ese catálogo, en ese sitio, miro a mi izquierda y veo esto. Y ya tengo mi reputación fastidiada. Tengo que tener muy consciente ahora que con las redes sociales la calidad de la experiencia es todavía más importante. Fijaros, esto es lo que vende un catálogo de un hotel y luego la realidad puede llegar a ser esta. Esto para la reputación es dramático. Así es como vende el Hayat, que está al Capitolio donde desayuna Obama y realmente el Capitolio queda a tomar por el saco y eso después se penaliza. Ese tipo de gaps son los en los que hay que estar muy atentos. Estamos trabajando fuertemente a la calidad, nos hemos adherido al programa SICTED, que es un compromiso de la calidad, en el que Elche es la primera ciudad grande en la comunidad valenciana que se ha acogido a este programa y que hemos tenido una respuesta extraordinaria en un montón de empresarios. Al final es poner atención en la calidad, dar herramientas a los empresarios, a las instituciones, porque también nosotros mismos nos estamos auditando para tratar que esa experiencia sea lo mejor posible. Y luego atender a la reputación online, es decir, ¿qué están hablando de nosotros? Yo creo que es una oportunidad cuando una persona pone en un tuit que hay una cagada de perro o que un lavapiés no funciona en una playa. Es la mejor garantía de calidad. Tengo que utilizar eso para comprometerme a arreglarlo, comunicar que lo voy a arreglar y utilizar las redes sociales para escuchar y para mejorar mis sistemas de calidad. No sé si me explico, pero creo que esto es fundamental y central en la estrategia. El quinto paso, y voy terminando, sería trabajar de la comunicación angular, es decir, una sola herramienta, una ventana de comunicación, una tarea de marketing, a trabajar de forma circular. Todo lo que hacemos configura nuestra marca. Ahora tenemos una marca nueva, pero una marca no es un logotipo. Una marca es todo lo que lleva detrás una marca. Cada oportunidad que tenemos de comunicarnos con nuestra audiencia, desde hoy, yo aquí, con mi indumentaria, como el personal de este centro de congresos o de un museo, eso configura la marca. Y lo de la marca es central porque tener redes sociales y Twitter parece que ahora mismo se ha convertido en el factor de competitividad y eso no tiene nada que ver con la competitividad. Creo que tenemos que crear, construir marcas que persuadan, que estén bien posicionadas en el mercado. Al final, ¿qué es una marca? En este esquema, yo creo que se comprende muy bien lo que para nosotros, bueno, lo que creo que es una marca que es controlar cuatro variables. Sinergias de comunicación. Es decir, vale, tengo un mensaje, sé los valores por los que voy a pelear, aprovechar cada oportunidad que tengo de comunicarme como audiencia, sea una aplicación móvil, sea el portal web, sea un tweet, en esa dirección, para aprovechar las energias de comunicación. Valores. Nike, por ejemplo, compite por esfuerzo, sudor, superación y New Balance, que parece que es una marca parecida, compite por equilibrio, por bienestar, por karma, Steve Jobs, en fin, esos conceptos, esos valores, son los que tenemos que definir primero para después ser perseverantes y conseguir llevarnos a ese terreno a la marca. Diferenciación. Obviamente, nuestra marca tiene que tener algo que no tenga la marca de Gijón o de Valencia. Nosotros somos Elche, oasis mediterráneo. Eso está pensado. Muy pocas marcas pueden ser un oasis mediterráneo, algo que tiene, yo creo que tanto por el oasis como por el mediterráneo, es capaz de persuadir, es suficientemente diferencial. Obviamente, vamos a seguir vendiendo con mucha fuerza o anclar nuestro mensaje en los dos patrimonios de la humanidad, porque también son un claro diferencial. Es decir, ¿qué tiene mi marca? Que no tienen otras. Y apostar en esa línea. Y luego, la perseverancia. Es muy clásico en los destinos turísticos que están manejados por instituciones que se va cambiando, se van pegando bandazos, se cambia el mensaje, se cambia el logotipo. Es muy caro y muy difícil hacer una marca y es claramente desaconsejable pegar bandazos, pegar volantazos en lo que es el posicionamiento de una marca. La perseverancia es otra de las grandes claves. Bueno, no os voy a torturar con esto. Y ya por último, y para concluir, os cuento un esquema que es el esquema en el que nosotros estamos trabajando para intentar ser más relevantes que nuestros destinos rivales en el mercado. Ese es el ciclo de vida del viajero. Nosotros queremos centrarnos lo máximo posible en el viajero. Nosotros, hablo de la organización Visite el Che. El viajero empieza su fase en la inspiración. Cuando se está tomando una cerveza con un amigo y el amigo le comenta una cosa o lee en su timeline de Facebook, efectivamente, lo que os decía antes, un comentario que le seduce a ostras, pues esto tiene que estar chulo. ¿Cómo tengo que estar yo en esta fase mejor que mis rivales? ¿Qué puedo hacer con las herramientas que tengo a mi disposición para poder inspirar a mi cliente en los diferentes segmentos, con los diferentes productos que tengo para ser relevante? Decisión. Vale, tengo que decidir dónde voy. Voy a este sitio. Necesito herramientas para planificar mi viaje. Necesito un mapa, una aplicación, herramientas de geolocalización. Pónmelo fácil, dame herramientas para hacerme el viaje confortable. Y pónmelo mejor que el rival, porque el cliente está a un golpe de clic en muchas ocasiones cuando está tomando la decisión. Planificación, reserva, vale, ¿dónde está mi producto? ¿Cómo están las agencias de viaje online? ¿Están los turooperadores? ¿Están las agencias de viaje convencionales? ¿Está llegando mi cliente directamente al hotel a través de mi página web? ¿Cómo está mi página web posicionada en los buscadores? ¿Cómo se está produciendo la reserva? ¿Dónde estoy yo en la fase de reserva? ¿Con qué precio? ¿En qué segmentos? También es buena idea auditar en la fase de reserva dónde está mi organización y cómo lo está haciendo. Durante el viaje, lo más importante, llego al lugar, experimento, tengo una expectativa, hay un gap, es negativo, es positivo, lo cuento, lo comparto, lo comparto y vuelvo a través de compartir mi experiencia a inspirar a otros. Yo creo que ese círculo virtuoso es fundamental para que nuestra estrategia de marketing, en este caso de destino turístico, sea eficaz. Bueno, y yo, mi intervención ya la he terminado y luego la organización me pedía que presentara, y yo lo hago con muchísimo gusto, la intervención que va a ser en este caso por vídeo de la directora general para Europa de la Organización Mundial de Turismo, Cristina Garaña, que nos va a hablar fundamentalmente de en qué medida en este momento el turismo representa una gran oportunidad de riqueza, de bienestar y de empleo. Muchísimas gracias por su atención. Aplausos